Muy buenas tardes y bienvenidos a la actualización comunitaria del 18 de mayo. Mi nombre es Stacy Wood y soy una oficial de información aquí en el Centro de Operaciones de Emergencia. Esta actualización comunitaria también está disponible en español en la página de Facebook de Salud y Servicios Humanos del Código de PONCOM. Se puede encontrar en Facebook en arroba bchhs. Las actualizaciones son de la doctora Jennifer Mollendor, directora médica y directora interina de salud pública en el condado de PONCOM y Fletch Tove, el director de preparación del condado de PONCOM. Empezaremos con la doctora Mollendor. Buenas tardes. Ha habido 167 casos confirmados por el COVID-19 en el condado de PONCOM. Sabemos que esto es un número más alto que el que sale en nuestra página web actualmente. Y los resultados de la página web se hacen automáticos, mientras la nuestra es un trabajo manual para que se vea la demográfica de los casos. Nuestra página web será actualizada más tarde, hoy. Ahora mismo hay cuatro brotes en instalaciones de larga duración del condado de PONCOM. Y tristemente hemos tenido la primera muerte asociada con estos brotes. El servicio público del condado de PONCOM está trabajando con muchos profesionales para dar ayuda a estas instalaciones de larga duración y poder hacer las pruebas a los residentes. Y quiero agradecerles a Rint's Urgent Care, Bancom County Emergency Services, Blue Ridge Health y LabCorp. Quien nos han ayudado a asistir a las pruebas en estas instalaciones. Desde la semana pasada hemos estado haciendo, hemos dado mucha información a nuestras instalaciones de larga duración, cuando se encontró un caso en los empleados. Las pautas del Estado se recomienda que se hagan las pruebas a todos los trabajadores. Pero nosotros nos estamos asegurando que todas las personas en estas instalaciones se hacen las pruebas. Y estamos repitiendo esas pruebas todas las semanas hasta que no haya ningún nuevo caso identificado. Esto es un trabajo increíble y requiere muchos recursos de empleados, de equipo de protección, pruebas y tiempo. Pero estas instalaciones y nuestros profesionales médicos han trabajado muy duro para hacer todas las pruebas. La falta de coordinación a nivel federal ha hecho que sea más difícil para las locales responder a esta pandemia. Y estamos buscando soluciones locales. Desde esta mañana hay como mil pruebas que se han hecho en estas instalaciones que están teniendo brotes. Y a final de hoy, dos de esas instalaciones habrán cumplido su segunda ronda de pruebas. Estamos trabajando con el equipo de emergencia de Bancom y los bomberos de Asheville para que nos asistan a ayudar a instalaciones con las pruebas, con pautas y para que les den equipo de protección personal si necesitan. El Departamento de Recursos Humanos del Norte el viernes dio unas nuevas pautas de quién se tendrían que hacer las pruebas del COVID-19. Las nuevas pautas recomiendan que cualquier persona, cualquier profesional médico, que todos los profesionales médicos hagan las pruebas a los que sospechan que tengan el COVID-19. Y recuérdense que los síntomas se han expandido hace un par de semanas para incluir a personas que tienen tos, corta de respiración, dificultad de respiración, fiebre, dolor en la garganta, dolores musculares, escalofríos, temblor con escalofríos. Y una nueva pérdida de sentido del olor o del gusto. Entonces, para añadir a cualquier persona con esos síntomas, las nuevas pautas también recomiendan que profesionales médicos se aseguren que la gente de estos siguientes grupos tiene acceso a pruebas. Sin importar si tienen síntomas o no, eso incluye que tengan contacto con una persona que haya dado positivo con el COVID-19. Gente que vive en o tiene contacto con instalaciones de larga duración o gente que está en alto riesgo de enfermedad, ya sean aquellos mayores de 65. Y gente que tiene condiciones previas de salud. Gente que viene de población marginada históricamente. Trabajadores, los primeros auxilios o profesiones médicos. Y trabajadores esenciales en sitios donde no se puede tener el distanciamiento social. Esto ahora expande el número de personas que pueden hacerse las pruebas, pero también hay diferentes pruebas que se dejan sin resolver. Y es que estamos trabajando en responder a un nivel local y nivel de estado, por ejemplo, cuando la gente que no tenga síntomas puede repetir esas pruebas. Tenemos que acordarnos que el test que se está haciendo para el COVID-19 te dice que en el momento cuando ese individuo se hizo la prueba no tenía evidencia de infección. Pero no significa que en dos días más tarde ese mismo individuo no dé positivo si se hiciera la prueba otra vez, si han estado expuestos. En este momento estamos esperando más pautas de cómo podemos volver a hacerle las pruebas, con qué frecuencia. Yo he estado mirando las pautas de otros sitios cuando no existe en este estado a un nivel federal y otras agencias en el país están recomendando que salgan cada dos semanas las pruebas. Esto es mucho trabajo y mientras les están incrementando la facilidad de poder hacer las pruebas, el tema de logística se tiene que estar trabajando para que esto sea posible. Así que estaremos en comunicación con clínicas locales, con laboratorios locales, con laboratorios locales para que nos apoyen con estas pruebas de estos grupos recomendados en un futuro muy próximo. La semana pasada tuvimos dos sitios de pruebas para la comunidad y se hicieron más de 100 pruebas. Nos estarán contactando los individuales a esas personas a esas personas que se hicieron la prueba con los resultados. Nuestros eventos comunitarios se irán esta semana y en las siguientes semanas. Por favor se acuerden que esto es tan intencionado para la gente que vive en esas comunidades y que puedan andar a esos sitios de pruebas. Y esta semana también el tiempo afectará a las pruebas, como se está viendo que se dice que va a llover toda esta semana. Si hay que cancelar o prosponer, notificaremos a esa comunidad a las 9 de la mañana del día del evento. Y los detalles sobre estas pruebas están en la página de www.bankcomready.org como ahora. El plan es estar en el Pisgah View Comunidad mañana martes de 1 a 4 de la tarde. Y Sandy Marsh en el Centro Comunitario el miércoles de 1 a 4. Y en Diverview, la comunidad de Diverview, el jueves de 1 a 4. Les pido a todas las personas que tengan síntomas del COVID-19 o que sea una de las poblaciones que se les pide que se hagan las pruebas por el Estado, que por favor hablen con su profesional médico lo primero y vean si ellos se pueden hacer las pruebas. Si no pueden, entonces les pido que llamen a una de las clínicas que hay en Asheville que ofrece las pruebas. Estos incluyen Mehek Family Center, las cuatro que son de Mercy Care, Range Urgent Care y ahora Mission My Care Now. En el Bill Moore Park. Les pido que miran la página web de cómo contactar estas clínicas y por favor llámenles antes de ir para allá. Ya que tienen horas específicas para hacer las pruebas y quieren hacer toda la ayuda por teléfono que puedan antes de que la persona llegue al centro. Aquellos que tengan seguro médico, las pruebas las cubre tu seguro y para aquellos que no tienen seguro, muchas clínicas tienen un programa para que se les devuelva el dinero a un nivel estatal, un programa estatal. Pero por favor abren primero con su profesional médico sobre el coste antes de que vayas a la clínica. Para nuestros sitios comunitarios de pruebas, Justicia de Lenguaje lo tendremos disponible durante las horas de operaciones y les pedimos a cualquier persona que tenga seguros médicos que traiga esa información. Quiero agradecer a todas las personas que se está tomando el COVID-19 en serio. Quiero decirlo claramente, esto no es una broma y esto no es un problema ajeno a nosotros. Este es el problema de todas las personas y es responsabilidad de todas las personas hacer lo correcto. Yo vivo aquí y mientras yo estaba sacando la comida para la familia, yo observé a mucha gente que no se estaba tomando los pasos necesarios para parar el brote del COVID-19. No era lo que yo quería ver. Y no sé, yo sé que no es lo que querían ver todos los profesionales médicos y la gente que está trabajando en este problema. En todas las familias que están saliendo, la gente que está trabajando todos los días. Por favor, tomen pasos para tener cuidado y cuiden a nuestra comunidad. Como el COVID-19 se está propagando y los números están subiendo, vamos a volver a trabajar y volveremos a salir a las calles y nuestros sitios de recreación y las tiendas. Pero mientras hacen eso, recuerden que el COVID-19 sigue aquí y que tienen que actuar como si estuviese alrededor tuyo y como si tú mismo lo tuvieras. Por favor, tome pasos para parar la propagación del COVID-19. Lleve una mascarilla que le cubra la nariz y la boca, límpiese las manos y mantenga la distanciación física de aquellos que no viven en su misma casa lo máximo posible. Por favor, cuídense a sí mismas y a todas las personas alrededor suyo, porque todas las personas dependemos en ti y tú dependes de mí. Nuestras acciones importan y harán que se haga una diferencia de cómo salimos de esta pandemia. Muchas gracias. Buenas tardes, Fletch Tobe, el director de preparación de salud pública. La orden número 138 del gobernador Cooper de la fase 1 sigue en efecto hasta este viernes 22 de mayo a las 5 de la tarde. Esperamos que más tarde esta semana la oficina del gobernador y su fuerza de la COVID-19 va a hablar acerca de la fase 2. Todavía no tenemos los detalles específicos, pero sí tenemos el marco de trabajo del estado y lo que esperamos. Esto tal vez incluya levantar la orden de manténgase en casa y que anime a las poblaciones vulnerables a quedarse en casa. Permitiendo que algunos restaurantes, bares y otros negocios que mantengan el protocolo de distanciamiento social sí pueda operar a una capacidad reducida. Permitir que se hagan reuniones en lugares de entretenimiento y también de fe, pero a capacidad reducida. Dejar que se hagan reuniones masivas y que se abran parques infantiles. Todo mientras sean rigurosos, también así como los asilos de ancianos y viviendas congregadas. En cuanto tengamos más detalles acerca de la fase 2, la salud publicará recomendaciones para el liderazgo del condado de cómo seguir el camino adelante. Ahora quiero tomar un momento para hablar acerca de las cubiertas de la cara. Usar una cubierta de la cara es una de las mejores herramientas que tenemos hasta ahora para minimizar el esparcimiento de la COVID-19. Si solo la gente que tuviera síntomas esperaran a que las otras se pusieran estas, fueran las que se pusieran las cubiertas de la cara. Pero sabemos que por hechos es que hay personas que no presentan síntomas asociados con la COVID-19 y están afectando a los demás. De hecho, los estudios consistemente muestran que al menos el 50% de los nuevos casos son por personas que infectaron a otras sin saber que tenían síntomas. Entonces, esto significa que la gente saludable está infectando a los demás, tal vez sin saber que están enfermos ellos mismos. Por eso es que es tan importante que todos usen la cubierta de la cara. No tienen que ser las mascarillas, sino también que pueden ser bandanas, palacates, mascarillas o cubrebocas de tela o cualquier barrera que ayudan para no arrojar gotas de saliva y son bastante efectivas. Muchos estudios muestran que el 80% de la población que usa cubierta en el público ayuda a detener la transmisión de la COVID-19. Entonces, sin tratamiento, sin vacuna, la combinación de las cubiertas de la cara y el distanciamiento físico es la mejor herramienta para enfrentar esta pandemia. El cubrir, el cubrirnos es una herramienta buena para la, contra la COVID-19. Es un símbolo de que nos estamos preocupando por los demás, por compasión y solidaridad comunitaria en tiempos difíciles. Y reconocemos que las consecuencias de nuestros actos se extienden más allá de nuestras propias casas y hogares y afectan las vidas y hogares de los demás. Así que, protejamos a la gente cuando salgamos y hay que usar cubierta de la cara. Y como siempre, vamos a mantenernos a salvo, vamos a mantenernos inteligentes y tomarlo paso a paso. Entonces, para más información acerca de las pruebas y de las señalizaciones y los negocios, pueden visitar boncombrady.org. Porque hemos publicado mucha información y señalizaciones y recursos que la gente puede usar en sus negocios. Y las pautas de las medidas de salud pública. También queremos dejarles saber a la comunidad, saber que ahí habrá un apagón de internet el miércoles 20 de mayo de las 3 y media a las 5 de la tarde. Ya que el Departamento de Tecnología Interna del Condado va a estar haciendo actualizaciones. Y la próxima actualización será el jueves. Gracias por mantenerse al tanto.